Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos juegos japoneses variados de montón de plataformas diferentes y vamos a empezar por este de Nintendo Gamecube, que es el Final Fantasy Crystal Chronicles. Viene en un estado impecable y yo siempre le tengo miedo a los juegos de Gamecube porque sabéis que el cartón este a veces viene en bastante mal estado. Pero este viene perfectísimo. El manual también está impoluto, el disco también. Ahora es que ha sido a gusto. Bueno, ahí está. El Final Fantasy Crystal Chronicles para Gamecube. Vamos a seguir con Wii. Tenemos este de los Kamen Riders. A ver, que el nombre viene por aquí. Kamen Rider Climax Heroes Force. No es Force, es Force. Como vemos, es un juego de lucha, uno contra uno. De los amigos Kamen Riders. O Masked Riders. La verdad es que esta arma parece una zanahoria. Y otro de Wii. Este sí salió aquí en Europa. El Pokémon Battle Revolution. Ahora vamos con Mega Drive. Tenemos este Super Real Basketball. Es un juego que vino en perfecto estado. La caja, el cartucho y el manual que vamos a verlo. Aquí tenemos siete equipos. Seattle, Denver, Los Ángeles, Boston, Detroit, Nueva York, Dallas y Houston. Manual muy colorido. Se le puede dar una piña. Se ve al contrario. Aquí una propaganda de Sorcerian y Zumba. Super Real Basketball para Mega Drive. De PlayStation 1. Uno que se me escapaba siempre en las pujas. Porque no... Como soy un agarrado, nunca quiero pujar alto. Y esta vez si lo conseguís muy baratito. El Pocket Fighter. Sabéis que es la saga Street Fighter. Pero con los personajes así aniñados. Aquí tenemos una Chun-Li jovenzuela en la portada. La verdad es que la portada es un poco cutrilla, la verdad. Y aquí está el Pocket Fighter de Capcom, obviamente. Y otro juego de lucha. Este sí, más serio. Es el primer Dead or Alive de Tecmo. Que ahora acaba de salir el 6. Vamos ya por la sexta entrega. Y luego ha tenido sus spin-offs. Sí, aprovechando el tirón de las... De las luchadoras femeninas. Aparte del manual viene como... Un listado de movimientos desplegables. Vale. Esto en cuanto a PlayStation 1. Luego tenemos de PlayStation 3. El Assassin's Creed 2. Como decía el otro día, para muchos... El mejor Assassin's Creed, este 2. Y de PSP. Compré hace poco en... En Play 4. El 428 Shibuya Scramble. Y os había dicho que había salido en Japón. En PSP, en Wii y en... Y en Play 3. Pues ahora lo tenemos aquí para PSP. Es que es una Visual Novel. Con actores reales. Que tiene muchos finales. Aquí vemos los protas. Bueno. Un bicho también. Este 428 Shibuya Scramble. La verdad es que de PSP... Estoy pillando poco y... Bueno. Porque no... No salen pujas baratas. Pero bueno. Cuando puedo, pues pillo. Y de PSP y de Wii... Estamos a ver si... Si llegamos a los mil juegos. Estamos en 900 y pico cada uno. A ver si con... Con el tiempo podemos llegar a mil. Que es una cifra así muy redondita. De Saturn. Tenemos tres juegos. Shining Wisdom. JRPG. Juego de tenis. Breakpoint. Y esto que me da que no es un juego. Porque es Looping Dessert. De Master File. 1971-1994. Parece como si fuera... Los archivos de Looping, ¿no? La historia del personaje. Es que para Saturn salían cosas así... Un poco... Que no eran juegos. Sino, pues... Cosas de vídeos. De música. Historias y cosas. Y yo creo que esto es uno de ellos. Este Looping Dessert de Master File. ¿Qué más? Super Famicom. Tenemos dos RPGs. El primer Romance In Saga. Tenía el 2 y el 3. Me faltaba el 1. Y el... Bueno, aquí está el cartuchito. Y el manual es un desplegable. A ver si con una mano puedo. Porque en la parte de atrás viene un mapa. Ahí más o menos. Ahí está el mapa y los personajes. Los han puesto... En vez de en ilustración. En cómo salen en el juego. Así pixeladitos. Personajes y subpersonajes. Tenemos un perrillo. Un oso. No sé lo que es. Ahí está el Romance In Saga. El primero. Otro RPG. En este caso de Konami. Madara 2. La portada así de lejos. Parece como si fuera un juego de estos de ligoteos. Pero no. Un JRPG como vemos. Y este aparte del manual. También nos trae... No sé si es mapa o... El listado de enemigos, personajes. Vamos a abrirlo. Sí, sí es mapa. Bueno, es mapa y lo otro. Hoy vamos de mapas. Y tenemos Madara 2. Esto debe ser listado de enemigos o algo de eso. Y el último es un Nobunaga no Yabou. Creo que se llama Nobunaga no Yabou Zenki. Bueno, Super Nobunaga no Yabou Zenki. De Koi. Estrategia Japón Feudal. Y también nos viene mapita. Y ahí el manual. Que como todas estas estrategias el manual es bastante tocho. Bueno, ahí está el cartucho. Ahí está el Super Nobunaga no Yabou Zenki. Y vamos a terminar con uno de Vita. Lo he dejado para el final. Vita siempre es como la niña mimada aquí de la colección. Y poco a poco vamos consiguiendo. Estoy haciendo así porque la portada... No sé si se está viendo, brilla. Esto es Bakumatsu Rock Ultrasoul. Y como veis es un juego de samuráis músicos. 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 Samuráis músicos que tienen una banda de rock. Y esto hay un anime. Y es un juego de ritmo. Tiene modo historia. Y luego tiene pues para pasarse las canciones. Y es una edición especial. Que tampoco trae mucho. Lo único que trae. Ahora vamos a verlo. Es un Blu-ray. Con un OVA exclusivo. Por si lo queréis buscar. Yo esto no sé si está editado en España. Bueno, esto no porque es exclusivo. Me refiero a la serie. Porque la serie está en Blu-ray. En DVD me parece. En inglés se llama Samurai Jam. En japonés es Bakumatsu Rock. Bueno, este es el Blu-ray. Que os dice que trae un OVA. Y esta es la cajita ya del juego. Trae una propaganda. Aquí pone que la serie está en Blu-ray de DVD. Y esto creo que es algo de música. Y trae manual. Bien. No hay que perder las buenas costumbres. Que ojalá todos los juegos de Vita trajeran manual. A ver si llegamos a los personajes para que los veáis. Aquí. Bueno. Los Samurai Rockeros. Bakumatsu Rock. Son unos cuantos personajes. Bastante currados, la verdad. Y aquí alguno ya bastante raro o rara. Me parece Slash. Pues ya hemos terminado entonces. Cosas, la verdad, que muy variadas. Contento porque han venido cosas realmente en muy buen estado. Que siempre es un poco lotería. Y vamos a repasar entonces. Tenemos una edición especial o coleccionista para Vita. Que es el Bakumatsu Rock Ultra Soul. Que trae el juego y un OVA en Blu-ray. De Super Famicom teníamos el primer Romance In Saga. El Madara 2. Y el Super Nobunaga no Yabou Zenki. De Saturn, Loop in the Third. De Master Files. Breakpoint. Y Shining Wisdom. De PSP, el 428 Shibuya Scramble. De Play 3, el Assassin's Creed 2. De Mega Drive, el Super Real Basketball. De Play 1, The Door Alive, el primero. Y Pocket Fighters. No, Pocket Fighter. Ahí singular. Pocket Fighter. Aquí lo vemos. De Gamecube, el Final Fantasy Crystal Chronicles. Y dos de Wii, el Pokémon Battle Revolution. Y el Kamen Rider. Siempre me olvido del título. Lo tengo que mirar aquí. Kamen Rider Force. Bueno, Kamen Rider Climax Heroes Force. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta el próximo. Y hasta el próximo.